La verdad que es un regalo de la vida poder festejarle el cumpleaños a la escuela donde hice toda mi primaria y ahora me toca ejercer como directora y docente. Bueno, tantas generaciones de chicos que habrán pasado por esa escuela en el oeste de nuestro distrito. Seguramente. Alumnos y docentes, revisando los archivos de la institución, fueron 60 docentes las que pasaron por la escuela en todos estos años. Bueno, y cuando ahora más o menos es accesible, digo, en materia de caminos y demás, pero había épocas donde no era fácil llegar a películas. Seguramente, sí. Incluso por allí, bueno, en estas épocas que está lloviendo tanto, se complica ahora, así que no me quiero imaginar lo que habrá sido antes, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que esta escuela funcionó transitoriamente en un viejo ranchito que hoy por hoy debe ser toda una referencia histórica, ¿no? Sí, hay justamente una referencia a ese ranchito. Ahí primero funcionó lo que era la Escuela Nacional 131. Y bueno, cuando se traslada y en película quedan sin educación para sus hijos, los pobladores comienzan a gestionar nuevamente. Y bueno, ese deseo se ve cristalizado el 2 de julio de 1942, cuando se inaugura la Escuela Número 9. O sea, se inaugura, pero sin edificio propio. Y como bien decías, primero funcionó en el club, en el club atlético pelicurense, porque ese ranchito estaba ocupado por changarines. Después se traslada ahí, a ese ranchito, y finalmente en el año 51 logran tener el edificio propio que es el actual. Carina, ¿cuántos alumnos? ¿Qué matrícula tiene hoy la escuela? Ocho. Tengo ocho alumnos. Bastante para lo que es una escuela rural. En los últimos años se ha incrementado, ha oscilado entre 10, 12, este año 8. Y lo máximo que llegó a tener fue 49 alumnos en el año 70, en 1970. O sea, era una época de apogeo, de la agricultura y demás, ¿no? Mucho más, muy bien. Seguramente, seguramente. Así que bueno, el deseo es invitar a todos los que nos quieran acompañar ese día, que por cierto va a ser muy especial, es un momento de reencuentro de generaciones. Así que los esperamos a todos el domingo 5 de noviembre a las 10 de la mañana, frente al edificio va a ser el acto protocolar. Y después a las 13 horas va a haber un almuerzo de reencuentro, que ya tenemos puntos de venta de tarjetas. Bueno, contanos acerca de los puntos de venta, porque estamos familiarizados siempre con alguna gente que ha estado, ha pasado por esa escuela, de una u otra manera estamos familiarizados. Seguramente. Acá en Torkins, Norma Bergonde tiene tarjetas a la venta. Y bueno, después tenemos en distintas localidades, en Felipe Solá, en Chacicó, en Bahía Blanca y por supuesto en la escuela. Estamos vendiendo. Bueno, va a ser un lindo momento para que se una la gran familia del oeste de nuestro distrito. Bueno, como decíamos, con tanta gente, porque a ver, a veces hablar de Pelicurá es casi sinónimo de Chacicó, de Berraón, de todo lo que es esa zona. Seguramente. Y eso se está cristalizando también en el apoyo que estamos teniendo de las localidades vecinas, sobre todo de Chacicó. El delegado y todo el personal municipal está trabajando mucho para embellecer el predio donde se va a hacer la fiesta y se va a realizar el almuerzo. Mucho apoyo también de la municipalidad de Torkins. Imagínate que una localidad tan chiquita como la nuestra, si uno no recibe apoyo por allí económico, es imposible hacer cosas de estas dimensiones, como festejar 75 años de la escuela. Bueno, y tu orgullo particular de haber sido, en este momento, de ser la responsable y también de haber formado parte del grupo de alumnos. Sí, sí, seguramente. Estoy preparando las palabras alusivas y ya algún lado se me cae, así que bueno, espero ese día poder terminar las palabras. Karina, nos vamos a ver seguramente el 5 de noviembre. Bueno, allá los esperamos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, están todos invitados el 5 de noviembre en Pelicurá.